Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre bebés recién nacidos y tiene que ver con por qué a veces los pies de nuestros bebés recién nacidos se descarapelan en las primeras semanas de vida. ¿Tu bebé está pasando por eso? ¿O tienes dudas de por qué pasa? Esto y más a continuación. La razón del por qué la mayoría de los bebés, si no es que todos, se descarapelan sobre todo de los piecitos al nacer. Si te fijas muy bien realmente también le ocurre a las manos pero lo más común es que pase en pies y esto pasa más comúnmente en los primeros días de haber nacido inclusive hasta las dos o tres semanas de nacimiento. Y esto es porque dentro del vientre estuvieron protegidos obviamente por el saco apneótico pero también por el líquido apneótico ese líquido que protegió la piel de tu bebé que lo vio formarse en el que estuvo en contacto tu bebé en todo momento desde el día uno de la gestación hasta el momento de su nacimiento. Es más en los primeros días de gestación todavía no hay saco apneótico y poco a poco se va construyendo haciendo hasta que finalmente quedan nuestros bebitos listos para salir a la vida. En una etapa del desarrollo de tu embarazo el bebé se cubre de pelito para soportar pues el medio acoso en el que se encuentra posteriormente a ese a ese bellito a ese pelito se le llama lanugo posteriormente el lanugo la mayoría se cae y hay entonces un recubrimiento de bernix caseosa si quisieras saber más qué es la bernix caseosa que es esa como grasita con la que a veces nacen los bebés blanca te dejo aquí te comparto un video para que tengas un poco más de información de qué es la bernix caseosa y finalmente cuando ya están listos a término los bebés para nacer ya se cayó el lanugo ya se cayó la bernix caseosa y entonces si las últimas tres me atrevería a decir cuatro semanas antes de que tu bebé nazca está listo lista para salir del horno ahora sí sin nada de pues en la piel que lo proteja entonces qué pasa que el líquido amniótico en contacto las últimas semanas con la piel termina pues volviéndolo como cuando nos metemos al agua y se nos hace piel de viejitos que se nos arruga la piel entonces ya que nace y la piel está en contacto con el mundo exterior con el oxígeno con lo de afuera entonces esa primera capita delgaditita de piel se cae hay veces que también es en carita en pancita en bracitos y es completamente natural esperado pero donde solemos verlo más es en los pies porque al ponerle calcetincitos y taparlo como que se tarda un poco más en notarse que se está descarapelando con lo que te quiero decir que es completamente sano natural que esto ocurra no es porque algo malo está pasando con tu bebé todo lo contrario y bueno por eso es que muchas veces nos tardamos en ver este efecto que se descarapela y no es inmediatamente al segundo o tercer día sino hasta la segunda o tercera semana y bueno tribu esto es todo por hoy espero que estés muy bien te mando un fuerte abrazo bye bye y Gracias por ver el video.